Tercer bloque de Moto Time Con esa panorámica espectacular lograda por nuestro productor Volvemos a situarnos en el malce Volvemos con la fecha final de la apertura en ese senduro Con los pilotos que iban cerrando su competencia en la Master B, en la Master C La anteúltima prevista para el día Porque se venían las categorías altas del campeonato para hacer su cierre En la parte boscosa del Pistarini Circuito que como dijimos y remarcamos Es muy atractivo y siempre propone un desafío especial Para aquellos sobre todo que les gusta acelerar Daniel Grudine que se quedaba con la categoría, la Master C Ese pequeño salto que habían Puesto ahí en ese barrial Con optativo para quien lo quisiera tomar o para quien quisiera copiarlo Al barrial y no arriesgar absolutamente nada Continuamos nuestros festejos Por el millón de visualizaciones en Youtube Estamos muy contentos Con nuestros viajes previstos al Argentino de Enduro en Chilecito A Tucumán próximamente para disfrutar De lo que será una nueva fecha del campeonato en aquella provincia En la hermosa localidad de Cava En el circuito Huellas del Presidente Algo muy especial que se está armando en la ciudad En la provincia del norte Allí estaremos como siempre con nuestra propuesta Siguiendo a estos destacados campeonatos Que también tienen como máximos protagonistas A los mejores pilotos de nuestro país Finalizada la categoría Master B, Master C Bandera cuadro para ellos Se preparaban para saltar a la pista La categoría Moto Pro Moto Seniors Moto Juniors Y Master A Las cuatro más rápidas que tiene el torneo Ya estaban alistadas En horas de la tarde En la Master A Martín Fiorino Se jugaba su chance frente a Leandro Mariano Y a varios más En la Senior Nicolás Ribones Juan Rodríguez Ignacio Aguirre Y por supuesto Roberto Sánchez En la Pro Diego Pertegarini Emanuel García de Embalse Todos alistados Gonzalo Guerde en la Junior Lorenzo Barra Alex Rosaroli Lindas cuatro categorías que se preparaban Así se largaba Así iniciaba la parte final Diego Pertegarini El piloto de Ancira Figena Con la placa número dos Ahí nomás Largaba Agustín Mazzoni En tercera posición Ya con algo más de tierra en el ambiente Roberto Sánchez El ex campeón cordobés y nacional Damián Medina Otro de los que se sumaba a la propuesta Y el regreso de Agustín Maldonado El bicampeón cordobés de Enduro Que también volvía después de una larga ausencia A las pistas Para tratar de ir ganando ritmo Y qué mejor que hacerlo En el patio de su casa Aquí en Embalse En este circuito Que él utiliza regularmente Para entrenar O utilizaba en el momento Que estaba en plena competencia Con esa visual de los pagos De fondo Damián Medina Que está teniendo un año Muy competitivo Todo lo que puede lo corre Y realmente empieza a ver resultados Ya que está peleando En el Nacional En la Senior B Y en el Provincial Dominando con comodidad A la Master Senior Esa trepada Donde se ubicaba el público Agustín Con la placa número 20 Con una beta Raro verlo En esa máquina Al piloto de Embalse Que volvía a tomar contacto Con ese manidar Nos adentramos en el circuito Nos vamos metiendo Para compartir Lo más de cerca posible Las alternativas de este final Juan Manuel Rodríguez El piloto de Carlos Paz Haciendo de las suyas Y clasificando En moto Master A El ganador Alberto Ferreira El piloto de Carlos Paz Se imponía con una hora 16 minutos 50 segundos Superando por 6 segundos A Carlos Rodríguez De vida del dique Y al campeón final Martín Fiorino De Sin Zacate Que lograba Sumar La mayor cantidad De puntos En la categoría Dejando como subcampeón A Leandro Mariano En Juniors El triunfo Para Gustavo Arista El piloto de vida del dique También corriendo Casi casi Como en el patio De su casa En segundo lugar Fue para Lorenzo Barra Tercera posición Y campeonato Apertura para él Para Gonzalo Verde El piloto de Córdoba Que se consagraba En la de Unior Con 86 puntos En su haber Ahí lo vemos Pasar con la placa Número 103 Fabián Medina Volando con la KTM En ese saltito Preparado En el circuito En Seniors El triunfo En esta quinta fecha Fue para Juan Manuel Rodríguez Que tras 5 giros Completó la competencia En 1 hora 39 minutos 31 segundos Para él Bruno Kahneman Otro de los que volvió Otro de los regresos El piloto de Alma Fuerte Motos Quedaba segundo La tercera posición En poder De Ignacio Aguirre De Alta Gracia Para que En el campeonato Apertura Sea Nicolás Ribone Otro vecino De Alma Fuerte Quien se consagre campeón Empatando en puntos Con Juan Manuel Rodríguez Pero logrando la ventaja En carreras ganadas Y de Ermobaira El de Arroyito También teniendo un año Bastante activo Y el final Caía la bandera Cuadros E iba cerrando el torneo Se terminaba En ese senduro Con el triunfo Del campeón En la moto pro De Roberto Sánchez El Sandro Cordobés Que con 1 hora 31 minutos 55 segundos Ahí lo vemos Festejando La quinta fecha Y el campeonato Apertura Se consagraba Segundo lugar Para Agustín Mazzoni De Río de los Sauces Tercera posición Para el Moro de Embalse Hablamos de Damián Medina Que ya debe estar partiendo Rumbo a Chilecito Para disputar sus chances En la Senior B De aquel campeonato argentino César Lordanengo Agustín Maldonado Muchas presencias Siguiendo este torneo Algunos de adentro Algunos de afuera Disfrutando De esta gran jornada Que propuso La quinta fecha En Embalse Y nosotros Que nos vamos despidiendo Agradeciendo Como siempre La presencia Incondicional De ustedes Esto ha sido Mototime Round 5 NCC NCC NURO En Embalse Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!